Entre lágrimas y llanto, familiares, amigos y colegas este día sepultaron al exalcalde de Olanchito de Diacosta. Pobladores y amigos exigen a las autoridades dar con el paradero de los responsables de este hecho criminal. Él no merecía esta muerte. Yo en lo personal le pido al señor primeramente que lo tenga en su gloria, pero a las autoridades que por favor hagan justicia, ya es mucho. Ya no podemos seguir así. Definitivamente es una situación muy dura. Si bien es cierto, es una persona que de repente compartimos muy poco, pero aprendí bastante de él. La humildad, el don de servicio, es más yo le decía Don Eddy. Y créeme que para mí fue un golpe duro, porque es una persona que vengo conociendo y que de repente pasan estas cosas. Bueno, solo ya sabe por qué suceden. Y ahora pues a esperar que Dios mismo haga justicia sobre lo que ha sucedido. Por aquí está mismo otro de los amigos. Se pide justicia. Sí, Esaú Juárez González, un amigo y compañero de colegio de Edy Acosta. Realmente pedimos que este caso sea investigado. No es justo que una persona a la cual yo conocí que tenía valores, tenía principios, que no le deseaba males a nadie, haya sido cercenado de esta manera cruel. Y por eso realmente Edy no se merecía una muerte como la que realmente le dieron. Y pedimos justicia, no solo terrenal, que Dios también se encargue de eso. Los familiares del profesor Edy Acosta agradecieron a los asistentes por mostrar su cariño y pesar tras la muerte del exalcalde. En nombre de la familia Acosta Duarte, queremos darle la gracia a todos, por su apoyo, por su muestra de condolencia hacia la familia. Vamos a despedir un gran hombre, un ser humano que nos deja muchos recuerdos. Yo sé que hay muchas personas que quieren expresar todo lo que sienten por él, pero lastimosamente llega el momento de despedirnos ya definitivamente de él y agradecerle a Dios, ¿verdad? Y que sea él que se encargue de hacer justicia. Porque nosotros con nuestras fuerzas humanas no podemos. Gracias a todos y un plato aplauso para mí. Los presentes como familiares, amigos y pobladores de Olanchito lanzaron rosas y un puñado de tierra como muestra de cariño para el profesor Edy Acosta. En medio de la tristeza y el dolor, con este último adiós y con lágrimas en los rostros, despiden al exalcalde Edy Armando Acosta. Con el auxilio en cámara de Darío Valle, soy Hernán Gutiérrez para Noticias Canal 23.